Hola como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más de este canal en Merchavarría Bien el día de hoy como es el título del vídeo vamos a instalar un sistema operativo en virtualbox 7.0 que es la última versión que hay actualmente en una partición que no sea el disco local C sino que sea en otra parte bien lo primero que tienen que hacer es descargarse el virtualbox entonces se van al navegador escriben descargar virtualbox y la primera opción que le salgan le dan ahí en descargar dan un clic donde dice download oracle vm virtualbox y en esta página de acá van a descargar la versión para windows si están usando windows descargan la primera opción que dice windows up ok da un clic ahí y como pueden ver ya él empieza a descargarse 305 megabytes yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo una vez lo tenga descargado nada más lo que hacer es instalarlo y listo cuando lo tengan instalado entonces ya lo van a tener así ya le va a aparecer así vamos a necesitar la imagen hizo del sistema operativo que ustedes quieran instalar en el disco o en la partición que no sea el disco local C y virtualbox pero antes lo que tiene que hacer es crearse una carpeta en el disco donde quieren instalar el sistema operativo bien vamos a crear la carpeta como virtualbox les instala los sistemas en el disco local C bien yo lo voy a instalar acá donde dice programas que es otra partición entonces voy a dar un clic ahí y aquí me voy a crear una carpeta voy a instalar windows xp que es más liviano y más rápido de instalar bien el nombre de la carpeta van a poner windows xp y bueno creamos esa carpeta y la dejamos ahí como pueden ver la casa a la carpeta windows xp listo una vez hecho eso ahora sí vamos a abrir virtualbox damos doble clic aquí lo que tenemos que hacer es dar en nueva ok vamos a ver en nuevo y aquí en esta opción este virtualbox como les dije 7.0 vamos a dar acá donde dice modo experto para que nos deje elegir la carpeta damos un clic ahí acá donde dice el nombre vamos a escribir buenos xp acá la ubicación de la carpeta es lo importante porque aquí tenemos que elegir la carpeta donde vamos a instalar el sistema operativo voy a bajar acá abajo da un clic ahí dan en otro y aquí seleccionan la carpeta que habíamos creado no seamos a este equipo vamos a programas y aquí tengo windows xp voy a seleccionar la carpeta y le voy a seleccionar como pueden ver ahora me aparece el disco local de la carpeta windows aquí les va a aparecer el nombre que xp y de 32 bits que es la versión que yo voy a instalar ahora vamos a cantar dice instale que esto ya él lo deja por defecto vamos en el hardware y aquí vamos a darle la memoria ram yo le voy a dar 2 gigas marco hasta lo máximo que él me deja porque yo tengo 4 gigas en este tipo entonces le doy 2 procesador le voy a dar dos núcleos y listo ahora vamos acá en el disco y como pueden ver a mí automáticamente me aparece el disco local de con la carpeta de windows xp por cualquier cosa si a ustedes no les apareciera el disco local de si le aparece el disco local se se va aquí ahora si se van a donde está la carpeta que ustedes crearon yo lo tenía en programas y aquí en windows xp y le dan en guardar ok si a ustedes no les apareciera el disco local de que le aparece así entonces lo dejan así como está y le vamos a dar acá la parte de 20 gigas ok vamos a darle 20 gigas y le dan en terminar y listo tenemos creada la máquina virtual bien ahora vamos a dejar clickeado aquí vamos en windows xp clickeamos y vamos a configuración una vez acá vamos a dar donde dice almacenamiento y acá donde dice vacío damos un clic ahí y vamos a dar clic acá donde está la imagen quiso y vamos a seleccionar ok vamos a dar un clic ahí le damos a añadir y buscamos la imagen quiso que tenemos en el escritorio bueno yo lo voy acá porque en el escritorio ustedes si la tienen descarga la buscan descarga o en la carpeta que ustedes la tengan voy al escritorio la seleccionó y le doy a abrir ahora le doy acá en close y listo como pueden ver ya se me agregó la imagen vamos a ir acá donde dice general y acá en avanzado voy a dejar que en compartir portapapeles esté bidireccional las dos opciones para poder compartir entre windows que tengo actual y en la máquina virtual para poder intercambiar archivos bien vamos a dar en aceptar y listo ahora si tenemos lista para iniciar la máquina virtual pero en configuración les quiero mostrar que si está en el disco local de ok damos en almacenamiento estamos acá donde dice windows y como pueden ver acá en la ubicación dice que está en disco local de nos vamos a verificar acá a windows y está en programas disco local de entonces ahí se va a instalar bien vamos a aceptar y ahora sí vamos a dar en iniciar como pueden ver empieza a cargar la máquina vamos a cerrar esto de acá y ahí vamos a esperar a que ejecute la instalación acá dice que espacio no particionado ok damos un enter ahí damos un enter donde nos está seleccionando la partición y listo dice que el programa de instalación que está formateando que está instalando otro sistema operativo como un 10 o menos 11 puede ser a usted le va a parecer un poco diferente si están instalando lo que es segundo o lino también me va a parecer diferente la instalación a mí me parece así porque estoy corriendo windows x pero lo estoy instalando en la partición de que no es la partición sé que visto algo por defecto le está para instalar después de instalado el sistema le voy a mostrar la carpeta que es una cip del disco local de para que vayan que ahí están los archivos los archivos de instalación de windows x a cambio de expresión en cualquier tecla no presión en una tecla de en lo que arranque automático para que empiece a cargar windows xd y como pueden ver ahora si está instalando windows xd yo tengo la versión miniboss que es bastante buena así que es la versión que estoy instalando aquí sé que bueno estará a la resolución de pantalla voy a dar en aceptar aceptar y listo como pueden ver ya está bueno vamos a ser muy grande esto acá si damos aquí agrandar la pantalla como pueden ver nos da este espacio de acá esto lo vamos a solucionar ahorita pero primero vamos a hacer aquí nos da la bienvenida desmarca aquí y cierran esto si está instalando windows xd si están instalando otro sistema operativo ya ustedes personalizan su sistema lo que es en windows para instalar la pantalla completa se puede hacer como le voy a mostrar ahorita pero si está instalando una versión de linux es diferente para instalar bien una vez terminado como pueden ver acá tenemos esto bien ahora si vamos a hacer la pantalla en grande ya después que inició el sistema vamos a dar a cambios en dispositivos y vamos a donde dice insertar imagen de cd de la web de iso damos un clic ahí vamos a buscar la que dice windows que es esta 1 x86 porque estoy en windows de x86 que es xp si tienen windows de 64 bits hagan esta la primera opción si es amd el procesador de en esta opción y si es x86 esto doy clic derecho y le damos en abrir ok vamos aquí derecho y abrir acá nos aparece y vamos a dar en next y instalar ahí van a empezar a instalarse ok como pueden ver ahora sí ya se terminó de instalar duró aproximadamente 12 minutos ahora vamos a dejar que se reinicie y dejamos acá y vamos a dar en finish para que reinicie como pueden ver acá me dice que la resolución de pantalla que está configurado a nivel muy bajo ahora sí pueden configurar la unidad más alta bien ya aparece acá la web edición que están instaladas y ahora vamos a hacer grande esta pantalla vamos acá donde dice ver y vamos a dar en modo pantalla completa vamos a dar en cambiar y como pueden ver ya tenemos el modo pantalla completo pero como pueden ver acá me aparece muy raro esto de acá no me aparecen ni el menú inicio ni eso entonces vamos a componer como pueden ver ahora sí me aparece el modo pantalla completa le dice le dice le dice como que iba a cerrar si lo que usted puede hacer es apagar la la máquina virtual y volver a encender para que le dé el pantalla completo como pueden ver así me aparecía a mí y lo que pueden dar es a cambiar y en modo pantalla completa o le dan a ajustar tamaño de ventana aquí le aparece así pequeño siempre se dan en ver y se van bueno lo dejan en grande lo hacen así más grande y para ver la pantalla completa le dan en ver y modo pantalla completa aquí da un clic ahí le dan en cambiar y automáticamente ahora sí tenemos la pantalla completa de windows xp como pueden ver ya tenemos un inicio el explorador de windows todo en pantalla completa bien ya que vieron cómo se instalaba la pantalla completa ahora vamos a cerrar vamos a apagar la máquina virtual porque ya tenemos configurado esto vamos a ir clic derecho configuración ahora nos vamos a almacenamiento y como podemos ver ya tenemos aquí la web edición ok ya alemán dice se nos borró la que habíamos agregado ahora tenemos la web edición acá donde dice bueno si no estamos en almacenamiento presionamos acá en windows xp que es donde se instaló y podemos ver que acá donde dice unidad de estado sólido si ustedes tienen un disco duro ssd marquen esta opción para que vaya mucho más rápido marcan y le dan en aceptar así la máquina virtual irá un poco más rápido bien ahora lo que le quería mostrar bueno a iniciar para que vean que sí está bien y listo estamos en windows y ustedes de donde dejan la máquina virtual ahí mismo le va a aparecer por ejemplo yo la gente esta ventana acá por eso me aparece esto acá abajo se ha dejado tan grande en modo pantalla completa así me va a aparecer cuando yo inicio que voy a cerrar ahora sí vamos a apagar la máquina virtual y ahora les voy a mostrar las carpetas de instalación de donde se instaló este 1 xp vamos a ir a archivos acá en windows ya en 1 10 vamos a programas y buscamos la carpeta windows xp acá entramos adentro y como pueden ver acá está los archivos de windows los archivos que donde se instaló ok este windows xp vamos a apropiar y dice que está ocupando 858 megabytes ok eso es lo que está ocupando en la instalación bien amigos esto ha sido todo espero le haya servido este vídeo cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima no 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 no